La institución educativa Instituto Técnico de Oriente del municipio de Ubaque se complace en evocar los sucesos que reviven la historia, objetivo principal del Foro Educativo Municipal 2010 en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Según narran los cronistas, los hechos sucedieron de la siguiente manera. 20 de julio de 1810, Independencia de Colombia. La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes, 20 de julio y día de mercado. Cuando un criollo fue a pedir prestado a un florero, un acto en apariencia efímero desató en un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la Independencia de Colombia. Sin embargo, hoy en día es claro que lo sucedido este día no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo. Los criollos tenían razones de fondo que el 20 de julio se convirtieron en la gota que rebosó la copa. En las juntas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la representación era mínima. Entre 36 peninsulares había 9 americanos. Esto hizo que los criollos, por primera vez, pensaran en la posibilidad de acatar un estado-nación. Otro suceso fue el arresto, el 10 de agosto de 1809, del presidente de la Audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castilla y sus ministros. Fueron sustituidos por la Junta Suprema de Gobierno, integrada por la élite criolla, quiteña. Otra de las causas fueron los motines de Cartagena, del 22 de mayo de 1810, y los de Socorro, en el 9 de julio del mismo año. En consecuencia, se creó la Junta de Notables, integrada por las autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaban la junta eran José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. Comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política que consistía en provocar una limitada y transhistoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español. La Junta de Notables propuso promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la Audiencia Española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amar e integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de provocación, se combinó que Don Luis Rubio fuera el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado a un florero o cualquier clase de adorno que le sirviera para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio. En el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español, al fin de garantizar el éxito del plan si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés. Se acordó que Don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, y así dar comienzo al incidente. Llegó el día indicado, 20 de julio de 1810. Se ha demostrado que los más altos funcionarios de las colonias son españoles sin ningún amor por estas tierras ni por sus habitantes. En Caracas, en Quito, en Cartagena, en Mumposa, en San Flonan, en El Socorro, han sido depuestas las autoridades. Como un río subterráneo ruge la idea de revolución en nuestra capital granadina. Hoy es viernes 20 de julio de 1810, día de mercado. Eran las 11 de la mañana y la Plaza Mayor estaba colmada por una heterogénea concurrencia, compuesta de tratantes y vivanderos, indios de los resguardos de la sabana y gente de todas las clases sociales de la capital. Poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentó Don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Buenos días, señor Llorente. Buenos días, señores. Necesitamos un bello florero para el banquete en honor de un regio americano. Sí, como es. Tenéis muy buen gusto. Es el más fin, importado directamente de las groserías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? Pero, ¿qué pensáis? En ese caso, os vendo uno más barato, ¿ah? Es para una ocasión muy fina. La mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado. En cambio, pues yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera a terizas? ¿Qué dice? Insulta usted a los americanos. Buenos días, don Pepe. ¿Quién está criantes esta mañana? No saluda usted al sabio. Se atreva a semejante grosería porque don Francisco es americano. Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos. ¿Ha dicho que se cagan los americanos? ¡Ah, desgraciado chapetón! Yo no he dicho nada. ¡Ello no ha dicho nada! ¡A los dos chapetones! Llorente se negó a facilitar el florero, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado la pieza varias veces y ésta se estaba maltratando y por lo tanto perdiendo su valor. Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente. Mientras tanto los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando, están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas. La ira se tomó el sentir del pueblo. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper apedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey don Antonio Amari Borbón, desde su palacio, observaba con alarma la situación que se escapaba de sus manos. La guardia, que era por ciento muy escasa, estaba al mando de Baraya, quien rápidamente puso las tropas al servicio de la revolución, a tal punto que los cañones se enfilaron hacia el palacio del virrey. El virrey, muy asustado, aceptó reunir un cabildo extraordinario presidido por él. Los oidores y los miembros del cabildo de Santa Fe, al final de la tarde se impuso dicha reunión. Se procedió a la elección de los vocales, de los voceros, que se fue haciendo por admiración desde el balcón de la casa. Se iban proponiendo nombres de todos los próceres y el pueblo los iba aclamando. Camilo Torres, Luis Caicedo y Flores, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Pei, Frutus Joaquín Gutiérrez, Sinforoso Mutis, Miguel Pombo, Luis Fernando Azuola, Pedro Grot, Andrés Rosillo, Antonio y Francisco Morales, Antonio Baralla. Hacia las seis de la tarde José Acevedo y Gómez lanza una arenga que le mereció el título de tribuno del pueblo, invitando a la gente a que se mantuviera en pie defendiendo lo que se estaba buscando. La arenga termina con unas palabras conocidas. Junta, 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 junta. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Los calabozos, los grillos y las cadenas que hoy impusisteis al oidor, os esperan. Esta es la ocasión única y feliz para designar un gobierno americano. La suerte de todo el reino depende de nosotros. ¡Debemos formar una nueva junta de gobierno! ¡Junta, junta, junta, junta! Reunido el cabildo, se procedió a elegir una junta suprema de gobierno, la cual se encargaría del gobierno y se desconocía la autoridad del virrey. Al día siguiente el virrey fue puesto preso junto con la virreina. El pueblo se llevó al virrey a la gendarmería y a la virreina la llevaron en medio de insultos a la cárcel del divorcio, que era la cárcel de mujeres. Eso no fue bien visto por los miembros de la junta suprema de gobierno. Consideraron que era una medida drástica y por orden de Camilo Torres y de otros miembros de la junta fueron liberados y vueltos a palacio, pero ya estaban destituidos. El 15 de agosto son deportados primero a Cartagena y más tarde a España, acabando así con el virreinato. Una vez instalada la junta suprema durante las horas finales de la tarde, la noche del 20 de julio y el amanecer del 21 de julio, se redactó el acta que se conoce con el nombre de Acta de Independencia. Los acontecimientos continuaron en una forma precipitada. Se sigue la propia dinámica de una revolución. Don José María Carbonell y otros próceres muy exaltados se mantenían durante esos días recorriendo las calles, agitando las masas para mantener viva esa llama. El 29 de julio la Junta Suprema convoca el Congreso General del Reino, que tendría la misión de darle el territorio emancipado, su primera constitución. El Congreso General del Reino se reunió el 22 de diciembre. Prestó el juramento de sostener los derechos del rey Fernando VII contra el usurpador de su corona Napoleón Bonaparte y su hermano José, defender la independencia y soberanía de este reino contra toda opresión exterior. No se daba una ruptura total con el soberano español. ¿Y Ubaque qué tuvo que ver en esta historia? Pues mucho. La vida de Oriente durante la independencia conoció altibajos económicos y financieros en toda la región, pero es digno de destacar el hecho, por ejemplo, de José María Esteves en 1810. Siendo cura párroco de Choachí y en acuerdo con el párroco de Ubaque, organizaron un ejército de 500 hombres, seguramente armados, que llegaron a Santa Fe de Bogotá para conformar la Guardia de Voluntarios Nacionales en defensa de la Revolución de la Independencia y así ayudar a los patriotas en la empresa emancipadora. Es bueno destacar que los guerreros eran fuertes y sufridos, pero la cualidad más importante de este pueblo desde aquella época es la lealtad a toda costa. Como es natural, el habitante de Ubaque se encontraba doblegado por el poder de los conquistadores, pero al sentirse oprimido, cuando comenzó a darse cuenta de que los patriotas estaban cobrando triunfos, se solidarizó con ellos y fue creciendo en la comunidad de Oriente ese amor hacia los caudillos patriotas, especialmente hacia Simón Bolívar. Sin embargo, el pueblo de Oriente Cundinamarqués iba mirando con preocupación una corriente de personas que no obedecían al libertador. Tanto el pueblo centralista como el federalista aborrecían este estado de malquerencia con Bolívar. En Ubaque se odiaba a Santander tanto como se amaba a Bolívar, y el campesino que amaba su tierra y sus tradiciones casi en silencio se iba colocando en la fila de los patriotas. Poco a poco la ciudadanía de Ubaque y en general de la provincia de Oriente fue enarbolando las dos banderas, la de la Nueva Granada y la de la iglesia. Quienes comenzaban a exaltar a Bolívar se pudieron dar cuenta de lo que estaban haciendo. El mismo presidente, los ministros, así como todos los próceres vivos y demás, se complacían en representar como conquista en vivo y en directo la llegada de Santander a la presidencia sin dejar de recriminar al libertador. Los campesinos se iban convirtiendo en acérrimos defensores de Simón Bolívar. Ubaque amaba a Bolívar y reconocía su gran valor patriótico. Posteriormente vinieron verdaderos insabores para el libertador que culminaron con la nefasta conspiración de la noche septembrina, la cual había comenzado con los gritos de asesinos que exclamaban, abajo el tirano, viva Santander. En pocos años se disolvió la Gran Colombia. Venezuela se separa en 1830 y Ecuador en el mismo año, y en esta separación intervino José María Obando, personaje conspirador por excelencia, que vino posteriormente a morir cerca de Ubaque en el Páramo de Cruz Verde. El general José María Obando, que a base de intrigas llegó a ser presidente de Nueva Granada, fue destituido fulminantemente en 1855. El 17 de diciembre de 1830 moría Bolívar amargado y triste por la ingratitud de los colombianos y la convención granadina creó la Nueva Granada. Es bueno recordar que cuando Bolívar pasaba hacia Cruz Verde, se detenía en una tienda donde se vendían frutas y cuya propietaria era la ubaqueña Pabla Chumbera, llamada así porque le gustaba fumar. Ella misma recordaba que cuando era señorita bonita, el libertador se congraciaba con ella y le gustaba dialogar y apearse de su cabalgadura, y conversar con ella un buen rato, mientras tomaba deliciosos jugos y consumía exquisitas frutas de la región. Esa tienda estaba ubicada por el camino real de Herradura hacia Bogotá. Este testimonio ha pasado de generación en generación en la provincia de Oriente. Ubaque fue el lugar predirecto para que muchas familias prestantes vinieran a pasar vacaciones. Es aquí donde José Asunción Silva, Rafael Pombo y Jorge Isaac, entre otros, escribieron sus mejores obras. Es aquí donde Miguel Antonio Caro escribió los mejores artículos de la Constitución de 1886, obra que dirigió los destinos de nuestra patria por más de un siglo. El diario Transcurrir de los Ubaquenses continuó bajo los parámetros de la realidad nacional de la época, posterior al grito de independencia, aferrado a las doctrinas políticas de Bolívar, las cuales convergen en la filosofía del partido conservador creado en la década de 1850 con la influencia de algunos hombres y mujeres notables. El progreso económico, social, cultural y educativo nos permite hacia los años de 1900, en los cuales merece destacarse la gran labor del maestro de maestros, profesor Marco Tulio XV, 1909-1940, a quien muchos de los que estamos presentes le debemos las bases de nuestra educación, un ser humano muy activo, disciplinado y enamorado de su profesión. Jefe de grupo escolar, organizó el grupo de los pasantes, la escuela nocturna, creó la granja agrícola escolar, los grupos de teatro, grupos juveniles, de primeros auxilios, grupos deportivos en varias modalidades, gran violinista, músico, pintor, en fin un maestro dinámico y excepcional. Hoy por hoy Ubaque, la tierra del cacique Ubaque, cantón de la provincia de Bogotá, orgullo del mestizaje y de sus ancestros. ¿Qué es Ubaque? ¿Qué tenemos los pobladores en cuanto a economía, cultura, educación y sobre todo valores que nos arraigan a esta hermosa tierra? Guadalupe, будем en cuanto, como ciumrico, árvore, educativo, educativo, storía, álvar, atrevinciま das las que han empezado. Guadalupe,ブixa de lospanos y sobre todoгр stinkones, que vamos a beber tiempo que nos consiguió de la humanidad, pública, abundancia, limpia y sobre todo landfill. Correndo, colando, músico prestigio, eco, divino a ello. 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 Correndo, colando, músico prestigio, eco, divino a ello.